Vamos a cambiar de tema ahora para saludar a Josefina Miroquesada, abogada, coautora del libro Ser Mujer en el Perú, muy interesante libro de Planeta, que por supuesto, coautora con Hugo Ñopo, que cae muy bien en esta coyuntura, además, porque hoy se celebra el Día Internacional de la Mujer y la Niña en Ciencia. Por supuesto, esta investigación parte de la violencia de género, del drama de la violencia de género para adentrarse en general en la condición estructural de inequidad de género que vive y que padece en realidad nuestro país. Y por supuesto, el tema de la mujer y la niña en la ciencia no es una excepción. El déficit también de mujeres científicas está claramente, es visible, es palpable y es una situación que hay que revertir. Josefina, ¿cómo está? Buenas noches. Gracias por estar con nosotros. Enrique, muchísimas gracias por la invitación. Bueno, lo primero es la motivación del libro, que es, como decía en la colección Perú Breve, me parece que es un recuento, ahí tenemos la carátula, muy claro, muy directo, en poco más de 150 páginas, que nos lleva en realidad a la realidad de la inequidad de género. Y comienza, por supuesto, con su manifestación más evidente y dramática, que es el tema de la violencia. Cuéntenos, por favor, por qué comenzar precisamente por ahí para adentrarnos en el tema. Bueno, es un punto de partida, ¿no? Por supuesto, en 150 páginas no se puede abordar la complejidad que hay detrás de describir la situación de, en realidad, las mujeres peruanas, ¿no? Porque, por supuesto, el libro tiene un propósito también de mostrar que no hay una sola experiencia de una mujer peruana, que no hay un prototipo, no hay un estereotipo, sino que es importante hablar de las mujeres en pluralidad, de las distintas experiencias que viven las mujeres. Es una aproximación, digamos, es un intento de mostrar un diagnóstico y un intento de pronóstico, ¿no? Un diagnóstico sobre cuáles son las distintas barreras, obstáculos que enfrentan las mujeres en distintos espacios en donde se desarrolla. Y, por supuesto, como bien lo has dicho, partimos de la manifestación más evidente y más cruenta de la desigualdad de género, que es las violencias de género, también en plurales, porque, por supuesto, involucra una gama muy compleja y diversa de manifestaciones que socavan los derechos a la integridad, a la libertad sexual de las mujeres, que es el bienestar en general, ¿no? Y que tiene como base un factor estructural. Entonces, este libro tiene una mirada, digamos, intersectorial, si se quiere poner así, porque además Hugo es de profesión economista, yo soy abogada y criminóloga, entonces hay un, digamos, que están hilvanados las distintas aproximaciones y el distinto también manejo de datos. Lo que queremos es básicamente mostrar un retrato, una radiografía muy preliminar, pero un punto de partida, ¿no? Pero bastante dramática y bastante urgente en términos de precisamente lo que hay que cambiar. Cuando nos referimos a esas condiciones estructurales y nos adentramos precisamente en el tema de educación, para subrayar la importancia de esta fecha, el libro también va presentando puntos muy importantes en términos de cómo a las niñas o a las jóvenes no se les relaciona o no se les asocia con determinadas carreras, por ejemplo, que pueden estar más vinculadas a la ciencia, a la innovación como ingenierías, por ejemplo, está siempre el reto y que es parte también de una demostración muy clara de esa inequidad de género, que es el desbalance de la vida doméstica, ¿no? O sea, se espera que la mujer se vaya a encargar de la casa y eso obviamente recorta sus posibilidades profesionales cuando en realidad, pues, una situación más equilibrada repartiría, ¿no?, el trabajo entre el hombre y la mujer. ¿Cómo esto de alguna manera desincentiva ya a las niñas o a las jóvenes, por ejemplo, ¿no?, de animarse por carreras científicas? El tema de las matemáticas también que ustedes tocan es muy importante. Sí, por supuesto, la educación es uno de esos ámbitos en donde también las inequidades se van reproduciendo desde muy tempranas etapas de la vida, ¿no? Desde que vemos, por ejemplo, no solamente la falta de representación de mujeres en disciplinas vinculadas a las ciencias o al manejo de los números, sino que a su vez lo vemos en la cotidianidad, en Navidad, en las fechas, digamos, en donde los niños reciben una serie de regalos o incluso los, no sé, con lo que uno va a una tienda de juguetes, ¿no?, y ve la división, digamos, de los mismos juguetes en función de colores femeninos, masculinos, juguetes para niños, juguetes para niñas, cómo uno va asociando desde esas etapas que aquellas labores vinculadas al cuidado, a lo doméstico, con las muñecas, con la cocina, con la, qué sé yo, para peinar a las muñecas, ¿no? Todo está vinculado con la idea del cuidado, que por supuesto está asociado al ideal de la feminidad. Y lo mismo en el lado de la masculinidad, está asociado con lo racional, con los números, con las matemáticas, con las ciencias, y eso va moldeando desde esas etapas nuestra visión de cuáles son aquellos roles en los que las mujeres y los hombres deberían desempeñarse. Estos sesgos van interiorizándose inconscientemente en la medida que vamos creciendo y van moldeando también las decisiones que toman los niños, niñas, adolescentes al momento de ver qué carreras podrían, digamos, elegir para desempeñarse eventualmente. Y no solamente lo vemos, digamos, en estos sesgos, digamos, inconscientes sobre cómo me veo yo, ¿no? Este, desempeñándome profesionalmente, sino también en el manejo del balance que uno tiene de la vida profesional con la vida doméstica. Por supuesto, eso está vinculado con un factor estructural que retrata que la gran mayoría, por ejemplo, de tareas que uno realiza en casa son asumidas por las mujeres. El balance que puede tener una mujer con el trabajo afuera remunerado, porque el de adentro es el no remunerado y es el que le quita más tiempo, hace que tenga que escoger, por ejemplo, trabajos más flexibles, trabajos a medio tiempo para poder conciliar esas tareas domésticas. Entonces, todo eso va socavando las oportunidades que tienen las mujeres de desempeñarse profesionalmente y luego, por supuesto, en carreras que no solamente, digamos, tienen este ideal de masculinidad como la ciencia, los números, sino que en un mercado como el nuestro están más valoradas. Por lo tanto, eso impacta también en la posición económica que tenga en la sociedad y en, por supuesto, el empoderamiento que pueda eventualmente tener, ¿no? Bien, ahora, esto nos lleva a pensar cómo es el desafío debe ser manejado desde el ámbito de las políticas públicas. Y claro, también incide el libro y lo toca que estamos también viviendo un tiempo, de repente, para resumirlo, donde tienes una derecha y una izquierda conservadoras con mucha presencia en la arena pública, en el debate político, en el propio gobierno. Incluso en algún momento hay un pie de página sobre, lamentablemente, miembros del Consejo de Ministros que están metidos o han tenido denuncias con respecto al irrespeto al derecho de las mujeres en distintos ámbitos. ¿Desde dónde se debería impulsar este cambio estructural y cuál, en todo caso, es el sector público que debería liderarlo? Bueno, nosotros, en general, y lo retratamos también en el libro, apostamos por tener una mirada de género transversal. Los temas de las mujeres no solamente le competen a las mujeres. Es un tema que impacta las relaciones sociales que tenemos entre todas las personas. Porque el género es una estructura que organiza nuestras vidas, no solamente en lo que respecta a los mandatos de feminidad, en lo que se espera que hagan las mujeres, que luego impacten su posición de homogerárquica en sociedad, sino también en los hombres. El ejercicio de la violencia contra las mujeres es desplegada mayoritariamente por los hombres. Hay que cuestionarnos también, entonces, las ideas de masculinidad que tenemos para poder erradicar esos patrones que están en la base de estas formas de violencia de género y que, a su vez, están en las reacciones que tiene la sociedad. Lo que hemos visto y lo que has mencionado sobre la presencia en la política, tanto en el poder ejecutivo como en el poder legislativo, y lo hemos visto a lo largo de la historia, es cómo reacciona la sociedad frente a ello. El nivel de tolerancia que existe sobre las formas de violencia de género. Es decir, históricamente se ha tratado como un asunto privado, como un asunto doméstico, como un asunto nimio, como un asunto que no merecía ser calificado como delito. Hoy, digamos que tenemos esta sensación, cuanto más hablamos sobre el género y sobre la importancia y la visibilidad de las desigualdades de género, hay como esta idea de que se está estableciendo un sentido común, de que necesitamos abordar la realidad con esta perspectiva de género, de clase, de etnia, de discapacidad. Tiene que ser una mirada que tome en cuenta las distintas estructuras de opresión. Pero, de un modo u otro, también nos damos cuenta que eso que hemos ganado no podemos darlo por sentado. La conquista de derechos no es lineal. Toda apuesta que promueve una distribución de poder, porque esto es un tema de poder, tiene como contracara resistencias. Y parece que estamos avanzando en una dirección y de pronto vemos que hay ciertas reacciones que implican un retroceso en el avance de estos derechos. No podemos dar nada por sentado. Y creo que es importante, eso es lo que intenta ofrecer este libro, es dar un panorama, por lo menos coincidir todos en el punto de partida. Que la situación que viven las mujeres en el Perú, en su diversidad, son desafiantes, deben ser abordadas con perspectiva de género, que tomen en cuenta sus experiencias, que son distintas y que merecen un tratamiento diferenciado. Pero que por lo menos podamos ponernos acuerdos en el punto de partida, en el diagnóstico. Por lo menos, digamos, reconocer que hay una problemática estructural y tener una mirada, digamos, frente a ello, de no tolerancia a la violencia de género firme. No podemos pasar por agua tibia, este tipo de denuncias. Creo que la política, digamos, hay que exigir un poco más de ella, ¿no? Precisamente por la visibilidad y por el ejercicio del poder que se involucra, ¿no? Sí, sin duda. Y el libro ofrece estadísticas que plantean, además, y, digamos, amarra estadísticas y teje estadísticas que plantean muy claramente ese punto de partida. Desde los números de violencia contra las mujeres, pasando, por supuesto, por lo que acabamos de hablar de educación, y sí, los salarios, los sueldos de las mujeres, esta estructura la vemos de manera transversal. Joséfina Miroquezada, coautora del libro Ser Mujer en el Perú, gracias por estar con nosotros. Recomendable lectura, además. Gracias, Joséfina. Vamos a ir a una pausa, regresamos con lo último. TV Perú. La señal televisiva del IRTP. ¡Gracias!